Arrancamos repasando cómo les fue a nuestros cracks en el mundo. En el juego que definía el último descenso en la Serie A entre el Especia y el Elas Verona, ni Kevin Agudelo ni Juan Cabal fueron titulares, aunque los dos tuvieron minutos entrando de cambio en el segundo tiempo. Y finalmente el Elas ganó 3-1 y se quedará en la máxima categoría. Y aunque en principio Kevin Agudelo bajaría con el Especia, ya hemos escuchado rumores de su salida anteriormente, por lo que esperamos verlo cambiar de aires para la próxima temporada. En Rusia, John Córdoba sigue demostrando por qué lo llaman a la selección. Bueno, no, aunque no entendemos por qué. Y hoy nuevamente marcó gol en la final de la Copa contra el CSK que tuvo a Carrascal desde el 73. Y aunque el encuentro se fue a penales y nuestros dos cracks marcaron sus tiros, finalmente el CSK se llevó el trofeo, por lo que Carrascal se unirá a la selección celebrando su nuevo título. Ya que hablamos de la CL, ya son 16 los nuestros que están en concentración. Y los últimos en llegar fueron Andrés Kevin Castaño y Lucho Díaz. Así que solo faltarían 8 jugadores por reportarse con Néstor Lorenzo. En medio de la concentración, Daniel Muñoz habló de los Juegos Amistosos ante Irak y Alemania. Son dos partidos que ilusionan, dos partidos que tenemos en mente poder hacer las cosas muy bien. Sabemos que esto apenas es el comienzo de una nueva etapa, una nueva etapa con mucho talento, con gente de experiencia, con chicos jóvenes que quieren aportar lo mejor de cada uno de ellos. Sabemos que ahorita vienen las eliminatorias y creo que estos dos partidos van a ser fundamentales para que el equipo siga mostrando lo que ha mostrado en los otros partidos. Entonces tenemos una bonita oportunidad, una gran chance de mostrar que estamos para cosas grandes. Camilo Vargas también habló y dijo esto sobre cómo sentía el ambiente en la concentración. El de siempre, de la selección, de alegría, juntos por un objetivo en común, es la característica que siempre hemos tenido y la que he percibido durante casi 12 años que perteneció a la selección y creo que vamos por buen camino. En cuanto a nuestro fútbol, arrancamos en la segunda división, pues anoche conocimos al primer clasificado a la final después de que Patriotas le ganara a Valledupar 2-0 y Cúcuta de local contra Cortuló empató a 2, por lo que el equipo de Boyacá espera por Fortaleza o Llaneros, que son los equipos que podrían avanzar en el grupo A. En primera división, Pasto venció 3-0 a Águilas Doradas, quedando aún con una pequeña posibilidad de clasificar, aunque depende de lo que hagan mañana Alianza y Nacional. Por el lado del grupo B, hoy Millonarios solo necesitaba un punto para clasificarse a la final y en la previa de este juego, McAllister Silva, que no estará por molestias, habló en el alargue de Caracol. No sentimos o no es nuestra idea especular, una de las características de este proceso ha sido salir a buscar el resultado y esta vez no puede ser la excepción, hay que buscar, ir a ganar o empatar, pero no podemos arrancar desde la especulación. En cuanto al partido, aunque Millonarios empezó ganando, no logró conseguir el punto, así que tendrá que esperar la última fecha de los cuadrangulares para saber quién es el finalista. Para terminar, el junior ya se está armando para el próximo torneo y Fachar habló sobre los jugadores que estarían por llegar al equipo. La selección femenina se metió en el top 25 del ranking FIFA. Nelson Quiñones marcó en la goleada del Houston Dynamo ante Los Ángeles. El Cucho Hernández abrió el marcador en la victoria del Columbus Crew. El Cucho Hernández abrió el marcador en la victoria del año